Música Los humanos no somos ajenos a la guerra Llevamos luchando desde que tenemos memoria La guerra es lo único que conocemos En el pasado, luchamos por la emulsión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo cambió después del día A Durante 15 años, hemos luchado por nuestra supervivencia Contra monstruos, inhumanos y genocidas Pero no podemos continuar con esta lucha La humanidad se extinguirá A menos que terminemos esta guerra ahora ¿Por qué Landown, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar Y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa Escuché que ahí hay una montaña de larvas, sargento No una, cerca de 10 montañas Esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara a la horda locos Pero sobrevivieron Y han regresado más fuertes que nunca Y con una reina Uy, su esposa, Joe Y esto nada más fue el intro, Joe Eso nada más fue una probadita Una probadita, así es Eliminaremos Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra extensión No sé por qué Pero presento que va a ser mala idea No lo sé Ya sabes Bien, vamos a llenar de acuerdos a esas larmas Yo también no pino lo mismo Meterse a la boca del lobo Está canijo, eh Vámonos Aquí va a ser canijo, eh Esta parte sí me acuerdo de haberla jugado ¿Eres un recluta? No me quedo más remedio una vez que nos rescataron Mi familia tiene comida, pero papá fue reclutado La vida es una puta mierda Encontré otro Nos queda un largo viaje hasta Atlanta Dice Aviso de excavadora Mantenga las manos Los pies Y o cuerpo Dentro del excavador Se cortó A mí que se caigan mis moridores Vamos a ver cuánto dura Aquí cae de 4 a 1 Estamos en posición Aquí cerca de 0 a 9 Despejando el paso La costa está despejada Corrección, tenemos contacto Ve, van desde allá abajo Ya está el primer ataque Atentos al frente Juego de morteros Cúbranse Son Némesis, ¿no? Némesis Ponte al tiro, mi hermano Que vienen los Némesis Ya se escucharon al helicóptero No le pego a los Némesis No manches Ya Tiene uno del costado Juego de morteros Juego de morteros Juego de morteros Juego de morteros Ruego de morteros Juego de morteros ¡Guerza que se passaron en escape! No puedo mirar Me detallé Juego de morteros Vuelta a la izquierda Radio Juego de5 El tiempo entero Juego de morteros Fuego de morteros Siento L没有 L Brung hacerlo ¡Guerza que se p honour Juego de morteros No puedes ríbare tavuk Bien Uy, estoy cerca amigo Sí, la mía también Delta, aquí Tai Estoy en la retaguardia Nos vemos en Landau Recibido Tai, nos vemos en Landau ¡Yo veo que nos vuela bien! Oh no ¿Por qué nos quedamos sin frenos o qué? Espera cariño, yo voy Cúbrame la espalda mientras arreglo a Betty, ¿ok? ¿A Betty o a Becky? Delta, cubran a DC ¡Agujero, eh! ¡Ciérrenlo y protejan la perforadora! ¡Se llama, bésil! Uy, no tengo granadas ¿Te va a abrir otro? ¡Ciérrenlo y ponderos hacia allá! ¡Drupo de perforador a seis acercados! ¡Control fuera! ¡Atención todos al perforador! ¡Llega el ruido! ¡Mierda! ¡No tardaron en detectar nuestra posición! ¡Sinversiones! ¡Uy, ya les trabaron! ¡Uy! ¡No me fluidito! Ah, desgraciado, nos querían trabajar. No seas gandalla, yo me dejaste sin nada. Hay que subir, hay que subir. Aquí arriba no hay munición, va. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, le des a la campanita de las notificaciones, compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós amigos. Adiós.